en amana en areo era un ralga tiramá tenakoto 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 mis primeras palabras en maori en un saludo muy especial para todos ustedes mi nombre es Javiera Dicedo y soy la directora de educación para chile y colombia de education in zealand manapu te hago la agencia del gobierno de nueva zelanda para la educación internacional y hoy quiero contarles por qué nos encanta tener estudiantes colombianos en nueva zelanda queremos que se unan a los más de 1400 estudiantes colombianos que han escogido nueva zelanda como su destino de estudios ya sea para hacer inglés maestrías doctorados o pregrados los estudiantes colombianos brindan una gran diversidad cultural en nuestros salones de clases porque a través del aporte que ustedes realizan los mismos estudiantes neozelandeses y otros estudiantes internacionales en nuestros salones de clases pueden aprender de colombia de latinoamérica de su cultura de la historia de colombia también y eso brinda un aprendizaje mucho más global en nuestros salones de clases además sentimos que los estudiantes colombianos tienen una cálida acogida son muy bien recibidos por nuestros estudiantes por nuestros profesores los estudiantes colombianos hacen muchas preguntas son muy abiertos son muy amigables también entonces eso genera un espacio muy rico de aprendizaje de cuestionamiento también y de aportar en una manera diferente de ver las cosas y aportar con la mirada latina y la mirada obviamente muy particular de la historia de colombia y eso obviamente genera lazos que no solamente son culturales en amistades sino que también en un futuro van a beneficiar las relaciones comerciales entre entre colombia y nueva zelanda lazos comerciales que obviamente cada año se van haciendo más fuertes ya sea a través de la presencia de la embajada de nueva zelanda en colombia de la oficina comercial de nosotros como modo que el chino y obviamente también a través de lo que las navidades que realiza el consulado de colombia en nueva zelanda en particular en okla los estudiantes colombianos obviamente también pueden acceder a los convellos que tenemos firmados como el futuro y obviamente también aún sin número de otras becas también a los cuales son elegibles por lo tanto el aporte que ustedes como futuros estudiantes internacionales en nueva zelanda hacen día a día contribuyendo con un mayor conocimiento de colombia y así de latinoamérica en nueva zelanda es muy importante sobre todo en los tiempos que estamos estamos viviendo actualmente donde finalmente nos hemos aprendido que las conexiones personales son son las más importantes y esas son relaciones y vínculos que son muy difíciles de romper así que los dejo invitados a conocer más de nueva zelanda conocer más a través de los convenios que tenemos con el futuro y ojalá poder darles la más cordial bienvenida en nueva zelanda cuando así sea posible muchas gracias y ahora